¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con Rody 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 2. Estamos en el mapa 17. Plutonic Relation Relation. ¿Cómo se diga? ¿Qué? ¡Vamos allá! Pam 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 pam. Pam pam pam. Van a caer de silencio. Uy. Inicio agresivo, eh. Ok. Uy, sigo vio. Pensaba que había muerto. Ok. Loco, ¿pero qué mierda es esto? Uy. Uy, Dios. No disparen. Uff, señor. Toma. Es mal, ¿eh? Vengan a que se maten estos. Vengan a que se maten estos en veces, ¿no? No voy a agarrar nada. Ahí se puede llegar porque es un secreto. Ay, ¿qué es eso? ¡Uff! ¡Ah! ¡Fuera del camino, mierda! Espera. ¿Lo quemas, no? Esto no quema, loco. La versión es que esto no quemaba. Pues... No, pero no me hagan esa teletransportación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, 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 bien. ¿Qué estoy agarrando? ¿Eso no sé? ¿El otro? Uy, 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 uy. Pam, pam. No puedo. Ay, me caí. ¡Uy! Qué tristeza para ustedes. Tengo chance, ¿verdad? Ay, no. ¿Por qué no simplemente los maté normal, loco? Ah, bueno. Toma, 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 toma. Toma un poquito de balada. Toma un poquito de balada. Igual que tú. Listo. Uy, ahí no llego. Toma un poquito de balada. 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 Oh, tadaaa Oof, what the fuck Oh, wow Uh No es bueno, eh Y para acá Opa, esa blower me interesa Así Ay, por favor, ¿por qué pides? Ah, Dios Un poquito de medio Bien Ahora sí tengo la llave Noice A ver Ok ¿Qué carajo estoy haciendo? Pero si yo puedo subir para allá No sé qué Malgastando bala Dios mío Oye, acabo de ver un secreto Agarrar esto Vamos a ver Este es acá Ay, chaval Uy, 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 uy Cuidado, eh Tam, tam, tam Tam, tam, tam Tam, tam, tam Vamos a la Puerta maravilla Que aquí tiene Pinta de que Va a ver un boss Vamos Vamos a roqueto Me cago en la Puerta de mierda Se ha cerrado Bueno, no me lo crees Vale, una bicha voladora Ah, son dos Ah, son dos Para la vista Ven, ven Ven, 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 ven Ven Ven, ven, ven Ven acá No te va a pasar nada Te lo prometo Toma Payaso Mmm Si hay algo ¿Qué es esto? Ah Nada útil Que gracia para abrir la puerta Pues mira, excelente Uy, está la salida Uy Así la cagamos Mmm Lo que no entiendo es ¿Por qué me queda tanta gente? Todavía no entiendo LOL Ahí estaba Pero me quedan todavía enemigos Eso es lo raro Vale Pero perdón Sarambuga O algo A ver Coño Ahí en el final Valesco tonto Parece que no revise bien Es que es como no se alertaron Ni nada Solo que me parece extraño mmmm, pues nada, listo y si, quiero la salida, ah coño, que esa no era la salida cabezón la salida es para acá, para la izquierda yes, 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 yes ves, esta fue más cortito, me gustó mucho más este mapa ay dios, bueno chicos, espero que les haya gustado el video y ya saben, los veo en el siguiente mapita hasta la próxima